En este video les explicaremos qué son los códigos de deudo en los talones de pago, además de un par de datos que no conocían. Los talones de pago que emite el Issste es uno de los documentos más útiles para los pensionados para mantener en constante revisión los pagos de su pensión, pues permite conocer los conceptos y cantidades por lo que tiene percepciones y si existen deducciones. Primero les diremos brevemente cómo descargar sus talones de pago de pensioniste con unos sencillos pasos. Primero debe de acceder al sitio web oficial del Issste, después seleccionar acciones y programas y entramos a servicios en línea. Posteriormente buscamos la opción de comprobantes de pago a pensionistas y por último seleccione si su pensión es por invalidez o por retiro, jubilación o cesantía en edad avanzada. Una vez que haya ingresado se pedirán los siguientes datos. Número de pensión se encuentra en la concesión de pensión o en la credencial de pensionado. También le pedirán un código de deudo. Año y mes a consultar. Recuerde que sólo es posible obtener talones de pago de esta manera posteriores al año 2000. Ahora sí, ¿cómo conocer el código de deudo? Los códigos de deudo indican quién es el beneficiario de la pensión, pudiendo ser los siguientes. 000. Directo. Aquellos que reciben por haber cotizado ante el Issste y cumplir con los requisitos para pensionarse. Código 100. Viudos, tanto el esposo como la esposa del trabajador finado. 105 y 109. Se refiere a la orfandad para los hijos menores de edad del trabajador finado o mayores de edad siempre y cuando sigan estudiando. Código 200. Concubinato para la concubina o concubinario que haya tenido hijos con el trabajador finado que compruebe que vivieron al menos dos años en común. Código 300. Diferentes grupos familiares. 800, ascendencia para el padre del trabajador finado. 900, ascendencia para la madre del trabajador finado. Y 091, pensión alimenticia. Es importante señalar que si se detecta algún error o incongruencia en el talón de pago, es necesario informar a las autoridades del Issste a la brevedad posible para que se haga la corrección correspondiente. También es recomendable mantener un control constante de los talones de pago y revisar que se está recibiendo el pago correcto. En caso de encontrar que no recibe lo que debe o desea incrementar su pensión, contáctenos, podemos ayudarle. Somos abogados especialistas en pensiones de Issste Capralir y Capropol. Nuestra asesoría es totalmente gratuita. Amigos pensionados, los invito a que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Somos pensión justa, mejoramos su vida mejorando su pensión.